Esto es una noticia de ahora mismo. O sea, mientras estamos hablando, Rusia va a sacar sus tropas de la ciudad clave de Kherson. Le han ordenado al ejército ruso que salga de la ciudad de Kherson, la única capital regional capturada desde que la invasión empezó en febrero. El comandante ruso en Ucrania, el general Sergei Shurovkin, ha dicho que no era posible por más tiempo mantener los suministros a la ciudad. Bueno, la salida significa que las fuerzas rusas van a ser sacadas por completo de la región al oeste del río Dineper. Esta es la versión del país de lo que ha ocurrido. El ejército ruso se retira de Kherson a la otra orilla del río Dineper. Dice, las fuerzas armadas rusas abandonarán la capital de Kherson y todo el territorio que controlan el margen occidental del río Dineper. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, ha dado la orden al comandante de todos los ejércitos en la guerra de Ucrania, Sergei Shurovkin. Los asentamientos no pueden ser abastecidos ni funcionar por completo. La vida de las personas allí está constantemente en peligro, ha dicho el alto mando al ministro en la escenificación de un parte de guerra. Abro comillas. En el frente de Kherson, nuestras pérdidas son siete u ocho veces menores que las del enemigo, pero pensamos en primer lugar en la vida de todos los militares rusos, ha añadido. Shurovkin ha justificado la retirada con una posible amenaza a la región. Abro comillas. Si el régimen de Kiev pretende liberar el agua de los embalses, o lanza un ataque con misiles poderosos contra la presa de Kajovka, se formará un flujo de agua que provocará inundaciones en zonas extensas y un número significativo de víctimas entre la población civil, ha advertido el general. ¡Ostras! Esto, en el momento que anuncian que se van, ¿os acordáis de lo que dijimos, no? Del programa que grabamos hace no tanto. Esto va por esa vía. Ese plan B hay que tenerlo en cuenta. Los rusos lo están manejando. De ahí que tengan esa presa está... Lo que sabemos nosotros en estos momentos es que esa presa está minada. Sabemos que hay, o eso es lo que se ha dicho, dos camiones constantemente llenos de explosivos. ¿No creéis que esto sería una manera de tratar de impedir aquello que comentaba Lucas, que podrían estar preparando los ucranianos? Que los ucranianos podrían intentar atacar por Saporilla. Romper las líneas por Saporilla. Pues esto es una advertencia del general... A ver, esto... Vamos, yo creo que no hay que ser la persona más inteligente del mundo para saber que esto no es un comentario al azar o caótico a Ucrania. Es una advertencia de que Rusia puede volar la presa. Porque no... ¿Cuál sería el sentido para los ucranianos de volar la presa? Cuando quieren avanzar. Y esto cortaría el avance. Es cierto que la parte inundada sería más la ribera derecha. La ribera oriental. Pero es que bloquearía la posibilidad de una cabeza de puente ucraniana en la parte oriental del Dineper al menos hasta marzo. Que ganan los ucranianos de no poder avanzar por Gerson al menos hasta marzo. Yo creo que no lo quieren hacer. Me da la impresión, ¿eh? Yo creo que los rusos no lo quieren hacer. Pero lo van a hacer si consideran que Ucrania tiene la capacidad como para avanzar hacia Kajovka. Chicos, y encima dice el país, dice el enviado especial del país, que esto ha sido en una especie de escenificación grabada, que es que se hace últimamente en los últimos años en Rusia. Y es que se pone las cámaras y se lo dice al ministro, al general, o Putin a un ministro, o Putin a un general. Hablan como si estuviera ocurriendo exactamente en el momento en que se está grabando, ¿no? Cuando esa decisión estaba tomada antes, evidentemente. Vamos a ver qué dice Surovkin. Vale, dice que teniendo en cuenta las condiciones actuales, lo mejor es organizar la defensa detrás de las líneas defensivas que se han construido en la otra ribera del río Dineper. Dice que, bueno, lo mejor viene a decir que lo mejor es defender en la parte izquierda del río Dineper. Entiendo que esto es una decisión muy difícil de tomar, el retirarse. Pero al mismo tiempo vamos a preservar, vamos a mantener lo más importante, que son la vida de nuestros soldados. Dice, y además, además, aparte de las vidas, la capacidad de combate de los grupos de tropas que están ahora en la ribera izquierda del río. Es algo que no tiene sentido, no hay ningún tipo de objetivo o esperanza. El mantener a las tropas en la parte derecha del río Dineper en un área pequeña, limitada, ¿no? Ostras, es la misma reunión con lo mismo que hacía referencia al país. Que está hablando ahí con, este es Serguéi Shoigu, es el ministro de defensa. Madre del amor hermoso. Bueno, Shoigu dice que está de acuerdo. De hecho, bueno, hace Glacian. Madre del amor hermoso, chicos. Madre del amor hermoso. Mi opinión, a ver, bueno. Lo primero que hay que decir es que si esto es cierto, si esto no es un engaño. Ya hablamos que la posición era insostenible. Pero creo que lo que están evitando es que sea algo peor. Que en lugar de atacar por ahí, atacaran por Saporizhia, atacaran por Svatovbe y le hicieran un auténtico destrozo a Rusia. Están tratando de evitar una nueva Kharkov. Un nuevo Kharkov, perdón. La posición en Kherson es una posición muy precaria. Venimos diciéndolo, al menos desde agosto, que esa cabeza de puente, al final, lo más probable es que cayera. Visto lo visto, era muy probable, es muy probable, que los ucranianos se decidieran a atacar, si no hacen la operación de entrar por Saporizhia, se decidieran a atacar ya. Es decir, ya dentro de dos semanas. Cuando deje de llover un poquito, ya un poco más de frío. De hecho, vamos a ver un poquito el mapa. Si os parece bien. Esto puede ser algo histórico para la guerra. Esto puede ser... Yo creo que es positivo para Rusia. Creo que había mucha gente prorrusa que se estaba equivocando. Mucha gente prorrusa que creía que esto se iba a mantener. Yo, siguiendo a muchísimas personas, leyendo bastante, yo no soy un especialista, pero no veía a nadie mínimamente informado, desde el punto de vista militar, que dijera que la posición en Gerson no era tremendamente precaria para Rusia. Incluso aquellos que consideran que Rusia tiene derecho o estaba en lo cierto al realizar la invasión, o que la apoya. Aquellos que de verdad tienen formación militar, había muy pocos que yo personalmente haya leído, que dijeran que esa cabeza de puente era mantenible. Aquí vemos, esto es la cabeza de puente. Aquí, podéis verlo. Esta es la cabeza de puente de la que estamos hablando. Esto es el río. El río está más o menos por aquí. Aquí, ¿veis? ¿Vale? Aquí está Gerson. Toda esta zona rayada. Es la capital de Loblast. Es la ciudad que controla la desembocadura del río de Nieper. Yo entiendo que se quisiera mantener porque es una ciudad estratégica para controlar el comercio fluvial que sale del país. Afectas económicamente a todo el país si controlas la desembocadura del río de Nieper. Pero claro, es que esta situación no es mantenible. Yo no la veía mantenible y no sé. Es que no le veo el sentido a seguir con ello. Esto es Kajovka, la ciudad de Kajovka, que está en la ribera oriental del río de Nieper. Y aquí veis la presa, que además es un puente, ¿no? Está aquí. Aquí la veis. Evidentemente, los ucranianos han intentado dañar el puente, pero no romperlo por completo, no destruirlo por completo. De hecho, el puente está afectado y, en teoría, no puede ser cruzado por vehículos pesados. Sí puede ser cruzado por vehículos de tamaño medio, de tamaño pequeño. Bueno, puede ser cruzado por camiones ligeros, puede ser cruzado... En cualquiera de los casos, es una de las pocas arterias que siguen abiertas por parte de Rusia para pertrechar esta zona. En el momento que Ucrania llegara aquí, la guerra en esa parte del frente se acababa. Si los ucranianos llegaran a esta posición, que no están tan lejos, si llegaran justamente a esta posición, en este lado del río, aquí, y controlan y cierran este acceso al puente de la presa, se acabó. Los rusos estaban atrapados con solo dos puentes, que eran fácilmente destruibles, debido a que unos de pontones y el otro es el puente de la presa, que además está muy lejos. Es decir, esto es la ciudad, esta es la parte mollar, esta es la parte más importante, porque está cerca del Mar Negro, está cerca de la desembocadura y además es la capital. Pero en el momento que cayera el puente de Novakajovka, la presa, esto ya no sería mantenible. Nada de esto sería mantenible. Además veíamos una ofensiva, no se ha dicho hoy, pero estaba habiendo una ofensiva ucraniana en este lado, en la ribera oriental del río Inukhletz. Estaban intentando avanzar por aquí, por el río Inukhletz, para básicamente poder romper estas líneas, porque habría una posible opción, que hubiera sido una opción bastante enloquecida, de que Rusia se retirara hasta detrás del río Inukhletz e intentar, no sé, que 2.000 o 3.000 o los que fueran soldados dieran su vida por mantener esto. Pero esto es una causa perdida. Esto es una causa perdida. Ahora quizá, si repito, repito, todo esto se confirma, todo esto no es un engaño de la propia comandancia rusa, esta es la zona de Saporizhia. Aquí veis Melitopol. Esto es Melitopol. Aquí veis la ciudad de Melitopol. Y Rusia podría ser desbordada por aquí. Podrían haber intentado los ucranianos, mientras están discutiendo sobre si se retiran o no de Gerson, o Rusia espera el ataque por Gerson, podrían haber roto la línea de batalla por aquí, o bien ir directamente hacia Melitopol. Es una ciudad con fuerte actividad partisana. Si rompieran esta línea los ucranianos, esto sería un desastre. Esto sería desastroso. Esto sería catastrófico para Rusia. Sería auténticamente catastrófico para Rusia. Auténticamente catastrófico. Por eso me parece mejor que, si se confirma que salen de la cabeza de puente, puedan enviar soldados para mantener esta línea y cortar el peligro ucraniano. Y luego está la otra línea donde van a poder enviar soldados ahora a los rusos, que es aquí, que es en el Donbass. Recordemos que el Donbass ahora es la zona, una de las zonas de combate más intenso. Aquí está la línea de Svatov, ahí. Esa línea de Svatov podría ser rota por los ucranianos. De hecho, se estima que podrían hacer una finta y atacar justamente por ahí. Romper a Rusia y ir literalmente hasta la frontera con el país vecino. Eso es algo que ya hicieron en Kharkov. Ya lo hicieron en Kharkov. Podéis verlo aquí. Como Rusia avanzó hasta la frontera, ahí, por toda esa parte azul que fue lo que recuperó, en el Donbass de Kharkov, podría repetirse esto. Entonces, mi opinión, si todo esto se confirma, repito, esto ha ocurrido hace nada, estamos hablando de hace minutos, si esto se confirma, esto es una buena noticia para Rusia. Eso es una buena noticia porque lo contrario era intentar posponer algo que solo cuatro enloquecidos seguían manteniendo. Y es que todo iba muy bien y que esa cabeza de puente, y que luego llegamos a Odessa. Cosas absolutamente estúpidas. Los ucranianos podrían hacer algo peor y es hacer una finta y atacar por ahí porque lo de Gerson siempre iba a ser un problema. Podría ser un problema y podrían avanzar por ahí. Y ha habido otro problema y es que justamente hoy se ha filtrado que el puente de Crimea, al menos el de tráfico rodado, no va a estar listo, no va a estar arreglado ambos tramos, porque ahora solo hay un tramo efectivo y está funcionando. Los dos no van a estar en funcionamiento a lo mejor hasta septiembre de 2024. Septiembre de 2024, el puente de Kerch. Y se estima que el puente ferroviario, que justamente pasa al lado, también tiene enormes problemas y vamos a ver cuándo va a estar listo, pero se podría extender, porque le pasa lo mismo, hay uno de los tramos que no está funcionando, solo funciona uno de los dos. Se puede extender hasta marzo. Se puede extender hasta marzo. Entonces, mi opinión personal. Vamos a hacer un poco de zoom en la zona. ¡Ostras! ¡Ya lo han reconocido! El Instituto of State of War ya lo ha puesto. O sea, que se lo creen. Fijaos. Esta es la cabeza de puente. Esto es la cabeza de puente. Fijaos que aparece en blanco. Se supone que se están retirando ya. Lo que queda son las tropas. Entiendo que esto es una forma simulada de establecer esta nueva situación. Son las tropas que mantienen el frente de batalla porque, de lo contrario, los ucranianos avanzarían y llegarían hasta el río y podrían realizar una cabeza de puente en esta zona. Pero los rusos siempre pueden volar la presa. Rusia siempre puede volar la presa. Es increíble. Es verdaderamente increíble. Es auténticamente increíble. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Esto era lo que estábamos... Mirad, os voy a decir algo. Sé que hay muchos que odian a Ucrania, que están a favor de Rusia, de la exposición rusa. Yo creo que se les ha vendido muchas motos, como que esto era defendible. A mí que me gusta Rusia, que amo Rusia de verdad, esto me parecía que no era defendible. Pero bueno, hay gente que te cuenta el rollo y luego te critica y no sé qué. En fin. Gente que yo no sé si le han echado demasiado flúor en el agua o qué. Pero esto es el reconocimiento de algo que era prácticamente obvio. Y os voy a decir una cosa. Creo que esto es positivo para Rusia. Ya lo dijimos hace meses que aquellos que iban soltando el rollo de que en verano... Hay gente de Sudamérica, ¿no? Que me viene diciendo en los últimos días en YouTube que en verano volvemos a hablar. Creo que me han utilizado... Me han vuelto a llamar varias veces... No sé si Cuñao o el equivalente en Latinoamérica a Cuñao. No sé cuál será el equivalente. Ahora no lo recuerdo, pero venían a decir eso, ¿no? Que en verano, en verano el año que viene, que prácticamente en Odessa, ¿no? O en toda la ribera del río. Por todo el país, ¿no? A ver. A ver. A mí esto, si esto no es un engaño por parte de Rusia, me parece una buena noticia para Rusia. Voy a explicar por qué. Porque esto, si los análisis eran correctos, no creer que Ucrania pudiera recuperarlo. Aparte que, desde el punto de vista más lógico, si te han volado o que los dos puentes que hay están dañados, abastecer toda esta zona con un puente de pontones y otro puente dañado, abastecerla por completo... Además, los ucranianos están dejando que te cocines en tu salsa. Es lógico, y me parece lógico, me parece mejor que se retiren estratégicamente los rusos. Es mejor retirarte, dar una decisión, que la decisión parezca hasta publicitariamente que lo has decidido tú, a que te lo vendan como ocurrió en Kharkov, que te han roto las líneas y básicamente se ha caído todo el frente. Eso sería desastroso desde el punto de vista de la comunicación. Es mucho mejor dar la noticia tú, es mucho mejor controlar los tiempos tú, es mucho mejor salvar las vidas que puedas salvar de la zona, es mucho mejor salvar el material que puedas salvar que por darle gusto políticamente a cuatro personas que están enloquecidas, intentar mantenerte en una posición que es insostenible. No va a perder todos los soldados que perdería y solo va a perder una parte. Porque hay que ver todos estos que están manteniendo la línea en estos momentos, cómo lo sacan de ahí. Bueno, voy a mostrar el mapa, voy a hacer un poco de zoom más. Lo han actualizado de nuevo, ¿eh? Lo han actualizado de nuevo el mapa. Vale, el mapa lo han actualizado de nuevo. Pero bueno, en cualquiera de los casos, más allá de lo que diga el mapa. Yo me pregunto si todo esto no será tan bien. A ver cómo lo digo. Esto podría ser el acuerdo con Estados Unidos y con Ucrania, y digo Estados Unidos también y Ucrania, de nos vamos a retirar de la ribera occidental del río de Inéper, pero vosotros no podéis destrozarnos mientras lo hacemos. ¿Podría ser en parte esta salida algo negociado? La salida, el repliegue, la retirada. ¿Podría ser una retirada negociada? Oye, si nos dejáis salir ¿nos vamos? Nos vamos, pero evidentemente no nos golpeéis mientras lo hacemos. ¿Podría ser esa una de las posibilidades? ¿Podría ser un proceso? ¿Podría ser